Y también, vuelvo y les digo, no se les olvide pasar por mi canal, pasar por los canales, seguirme, suscribirse y todo lo demás. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan Gutiérrez, perdón. De los jefes más difíciles de este momento. Gracias. 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 Gracias.